El Parque Pedro Riz Gallo Acá en el parque Pedro Riz Gallo Bueno, pues esto sería como la plaza de armas del INSE No sabe, no sabe que son un desfiles Acá siempre se hacen los desfiles por el aniversario del INSE Fiestas Patrias y también la competencia de desfiles en este parque Esa es la parroquia principal INSE es uno de los distritos más tradicionales de Lima Pues acá encuentras, para mi gusto, uno de los mejores guariques de todo Lima Ya sabes, los mejores restaurantes Aunque por ahí han subido su precio por la fama que tienen Pero por ahí encuentras uno que otro caleta que no te va a saltar con el precio Y vas a poder degustar los ricos potajes del Perú El Parque Pedro Riz Gallo Monumento Patrono de la ingeniería militar y precursor de la aviación Bueno, pues sigo mi rumbo La cuarentena se ha suavizado en estos tiempos Si por ahí la gente ya sale a... A la que cambie toda esta solicitación pues Hablamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!